El poder establecido, los factores de poder no necesitan de la política. Ellos tienen recursos, tienen dinero, tienen apellido, tienen tradición. El pueblo tiene nada más y nada menos que la capacidad de abrazarse en un sueño común, organizarse y torcer el rumbo cuando las cosas vienen mal como vienen ahora. Y es lo que estamos haciendo, con convicción, con amor, con pasión. Vamos a torcer el rumbo y a partir del 10 de diciembre de este año empezamos a escribir colectivamente otro capítulo de la República Argentina. Y eso no tengo duda, porque nos asiste el valor histórico de la justicia, la fuerza de nuestras convicciones y la decisión de un pueblo que no quiere darse ese objetivo por cuatro años más. Y eso lo vamos a hacer a partir del legado y la inspiración que nos defone esto y de la capacidad de conducción generosa, con coraje, mística y entrega que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos demuestra en cada una de sus acciones, sin duda, sin vacilar, con humildad, con interés, con grandeza, con coraje, con convicción, con los ideales siempre en la cabeza. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el nacional y lo vamos a hacer en la provincia y lo vamos a hacer en Borón, que sepan los vecinos y vecinas que vienen siempre a vuelvo a gobernar en Borón. Una experiencia política que tiene la participación popular, que llama a decidir en conjunto, que somete a consideración las decisiones estratégicas de este pueblo, que no lo deciden entre tres o cuatro, en un despacho entre gallos y medianoche. Gobernar implica administrar esa dualidad, dar cuenta de lo impostergable, que hoy duele, dar cuenta de lo urgente, que hoy lastima, dar cuenta del hambre, de la miseria, del dolor, de la angustia, de la incertidumbre y resolverlo. Para resolverlo hace falta dos cosas, sensibilidad y hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Gobernar significa hacerse cargo. Dejarse mirar a los costados, ponerse en una posición de neutralidad constante y decir sistemáticamente que la responsabilidad no tiene otro u otra, que pasaron cosas, que la tormenta, que el pasado, que el futuro. Hacerse cargo y gobernar de manera sensible, con banderas inexorables como la justicia, la paz y la libertad. Cuando nos dicen, no, se viene a partir de diciembre si ganan ustedes un proceso de revancha, van a inaugurar el ministerio de la revancha. Nosotros, no, nosotros no nos vamos a embarrar en el lodo del odio y del resentimiento. Nosotros no hacemos políticas desde ahí. No miramos a nosotros y a las otras desde ahí. Nuestra materia prima son los sueños. Soñamos colectivamente, no soñamos individualmente. Nuestra materia prima son los sueños colectivos. ¿Y saben cuál es nuestra revancha? Permítanme compartirles esto. Nuestra revancha va a ser, definitivamente, cuando todas las escuelas del país vuelvan a tener gas. Robi, cuando todas las fábricas de nuestro país vuelvan a producir, esa va a ser nuestra revancha. Cuando todos los días los pibes salgan de su guardapolo, camino a la escuela, le dan un beso a la mamá, a la abuela y al tío. Saben que los espera en una escuela abierta, con todas las condiciones, para llevar adelante este hecho maravilloso. Enseñar y aprender. Y que el conocimiento vuelva a tener centralidad. Y que la escuela no es solamente, es el lugar de los pibes y las pibas monjas. El conocimiento, el pensamiento, la educación es, sin lugar a dudas, como lo plantea Cristina, la llave al futuro.